Ahí están los vivos, ¿ves? Ahí están los vivos, mirá. Ustedes son los vivos que rompen la cuarentena y nos ponen en peligro a todos. Te felicito, tenés una viveza bárbara. De fachatados sin vergüenza los dos y de barbijo todavía, menos mal que se cuidan. Sin vergüenza. Ay, me da vergüenza ajena, te juro. Bien por la señora, pero qué vergüenza me da. Sí, mucha calentura y con razón de esta vecina, además colega nuestra, que decide grabar esta imagen y hacer la denuncia al 911, intervino la policía, está interviniendo el juez Ramos Padilla, juez federal de Dolores, pero agárrense con otro dato. El padre, padre e hijo jugaban un set, el padre es hermano de un juez de Dolores. Hermoso. O sea, repito, uno de los dos que viola la cuarentena de padre e hijo, que van a jugar el partidito de tenis, ahora son todos McEnroe, ahora son todos Vila. No, pero además... Ahora son todos Connors. Pero ahí hay otra infracción y es que están entrando a propiedad privada. Además, ese club está cerrado. Es bueno lo que dice Germán, porque el club emite un comunicado... No, no, las dos cosas pasaron, tiene razón Germán. El club, que se llama Naituel, emitió un comunicado hoy diciendo, nosotros estamos cerrados desde el 16 de marzo. O sea que esta gente intrusó el lugar para jugar un partido. ¿Qué necesidad? ¿Qué pasa ahora? Son todos Yannick, Noa, estoy tirando el ochentoso, la década del ochenta. Son Dominique, Tiem, todo, ¿no? No entiendo la decisión de un tipo que además es hermano de un juez. No te digo que es el juez. Está bien, no necesariamente por ser hermano del juez tiene que comprender de derecho, pero como ciudadano mínimamente. Y además creo que los desafía. A ver, escuchalo. Y nos ponen en peligro a todos, te felicito. Tenés una viveza bárbara. De fachatados, sinvergüenza los dos. Y de barbijo todavía, menos mal que se cuidan. Sinvergüenza. Ahí están los vivos, ¿ves? Ahí están los vivos. Pero hay más de dos. Ustedes son los vivos que rompen la cuarentena. Y nos ponen en peligro a todos, te felicito. Tenés una viveza bárbara. No me importa que no socialices con nadie. Tenés que estar en tu casa, hermano. ¿No entendés? ¿No mirás las noticias vos? La respuesta que da es, no socializo con nadie. No importa. ¿Qué tiene que ver? Y si todos salimos, vamos a terminar sociabilizando. Nadie tiene que salir. Por eso, Milba. Pero con este argumento, si cada uno dice, che, hermano, encontramos jugar un partidito hoy, un mano a mano. Total, no tenemos contacto. Así que nosotros nos encontramos con el resto. Y nosotras nos tomamos un café mientras tanto. Total, no tenemos contacto. Total, no sociabilizamos. Así salimos todos. Digo, ese argumento, que es un argumento falaz y muy individualista justamente de, che, no, tranqui, que no sociabilizo con nadie, es el argumento que da quien es el principal imputado en esta causa, Marcos, Ernesto y el apellido Giles. Es uno de los principales, o el principal imputado en esta investigación y su hijo también, Giles Padre, es el hermano de un juez de garantías, que no tiene nada que ver con esta historia, lo menciono simplemente al pasar. Y además, la respuesta que era... O sea, se puede titular los Giles de Dolores, esta... Y no estaríamos diciendo nada que nos salga de libre. Esta nota serían los Giles de Dolores. En este caso. Salieron a jugar al tenis violando la cuarentena. Sí, y además se metieron de forma... Intruzaron el crucerrado. Intruzaron un club. Aparte lo que le dice, caladuras encima tienen los barbijos puestos. Yo creo que los barbijos se lo ponen para el trayecto en el que llegas a tu casa, por si te agarra la policía, vos tenés el barbijo puesto, digamos, ¿no? Sí. La verdad que cansa. Pero bueno, todos los días encontramos de estas. Mirá que no hay que buscar mucho, ¿eh? Claro. ¿Querés una más?